Bueno, bienvenidos a esta videoconferencia sobre la transformación de los modelos negocios, digamos, de un ecosistema basado en blockchain. Entonces el resultado de esta presentación es un trabajo que hemos estado realizando por varios meses y prácticamente años, entendiendo, digamos, cuáles son los verdaderos impactos de estos ecosistemas en el uso de blockchain. Y entonces probablemente no van a encontrar una presentación, digamos, de este nivel de completitud y cubriendo los distintos temas que se están abordando. Lógicamente las presentaciones van hasta un cierto nivel, digamos, que es básicamente en la que hay en la infraestructura. Entonces le agradecemos su interés y su asistencia, porque eso nos estimula a nosotros a compartir estos conocimientos. La idea es que todos podamos entender realmente qué significa esto del blockchain, que no solamente es un aspecto técnico, sino también es un aspecto, digamos, de transformación de los modelos venenosos. Bueno, ok. Entonces vamos, Rodrigo Tapia, que es nuestro, digamos, encargado de desarrollo, digamos, de negocios estratégicos, ya que está en este momento en los Países Bajos, en Netherlands, que está presente, va a comenzar. Y yo, Philip Rowe, digamos que soy el gerente general, o CEO, digamos, de Paradigma, que es la empresa que ha ido aplicando estos conocimientos para su producto estrella que estamos tratando de sacar, que es el Paradigma Crosscheck, que ya lo pueden acceder. Que es básicamente una red de nodos para hacer negocios entre personas, empresas y organizaciones. Entonces, bienvenidos. ¿Vale? Vemos, Rodrigo. Y si alguno quiere hacer alguna pregunta, lo podría hacer por el chat. Y al fin de la presentación, porque esto nos durará una muchísima hora, vamos a ofrecer la oportunidad para hacer comentarios, de darme preguntas, dudas, etc. Entonces, que alguna cosa no se entiende, también podemos hacer eso, pero la idea es de Freedom, porque cuesta, digamos, hacer una presentación en frente a una pantalla. Entonces, estos son las nuevas formas, digamos, de comunicar. Excelente. Muchas gracias. Entonces, tenemos, son siete o doce asistentes, o no, 15, 16 asistentes. Así que, bienvenido, Rodrigo. Adelante con la presentación. Bien. Ok. Muchas gracias por introducirme. Yo he estado trabajando con Filipe hace ya un tiempo en el tema, y hemos visto cómo este sistema, o este ecosistema, podemos llamarle, va cambiando rápidamente. Cada mes, básicamente, sale algo nuevo, y en esta transformación, ¿no es cierto?, vamos a analizar lo que más o menos es lo que estamos haciendo, y lo que probablemente Blockstack tendrá que hacer, porque esto es un desarrollo estratégico de visión hacia el futuro, y para ello hay que entender estos modelos económicos, básicamente, también, ¿no? cómo Blockstack se va a desarrollar en nuestra economía. Y empezamos con los problemas, ¿por qué, no? ¿Por qué vamos a desarrollar algo en esta área? Entonces, los principales problemas son las grandes compañías en Internet encierran a los usuarios, ¿no?, en interfaces propietarias para la expansión y el monopolio de la información. Entonces, el problema derivado de ahí es la información centralizada, la falta de privacidad, distribución de poca riqueza, alto riesgo de seguridad, sin propiedad de datos gratis, el dilema de gratis no tener las cosas gratis versus propiedad de datos, es un dilema que surge ahora, sistemas de pago centralizado inaccesibles, hasta ahora inaccesibles, servicios de sucesión a través de sistemas como SAS, y el licencia, se hace las ganancias a través de licencias de usuarios, ¿no? Y compite estos sistemas centralizados, obviamente, siempre ha estado siempre basado en eso, en la competencia más, hay más competencia realmente que colaboración. Entonces, claro, cómo salir de este sistema o cómo mejorarlo, más bien, yo diría, porque probablemente ninguno de los dos va a ser rey en ese sentido. Entonces, en ese sentido emerge los sistemas descentralizados, ¿no? Aquí en el dibujito vemos que se va hacia la descentralización a través del sistema, ecosistemas de blockchain, y creo que es esto, eso es una economía en un sistema de hacer y comercializar cosas de valor, ¿no? Generalmente se dividen bienes, obviamente, cosas físicas y servicios, de forma muy simple, cosas hechas por personas, y asume que hay un medio de intercambio, que en el mundo moderno es un sistema de finanza, eso también es muy importante realizar, que obviamente hay dinero involucrado, esto hace posible el comercio. Pero aquí viene la llave que debería solucionar una serie de problemas, ¿no es cierto?, que es el entender que blockchain tiene y habilita la transacción de valor. Entonces, este término transacción de valor es muy importante entenderlo, porque se va a traspasar todo el sistema. Sin este concepto, obviamente, no existiría. Y desde ahí nace, desde la primera moneda Bitcoin, ¿no es cierto?, y la transacción de valor que sucede de una moneda y más tarde el desarrollo hacia contratos inteligentes. Entonces, nosotros optamos por ahora, quiero ver, por ahora, optamos por tener un modelo basado en lo que llaman el flywheel, el volante, no sé exactamente si es la correcta traducción, en Crypto Business Model, en un sistema de cripto, de modelos de negocio. ¿Qué tiene de particular este modelo? Este modelo está abordado por varios lados, o sea, le llamamos multi-sided. ¿Cuáles son los lados de este ecosistema? Son cinco. Entonces, tenemos básicamente el core team, ¿no es cierto?, tenemos que tenemos las personas que invierten, que ofrecen el capital y que básicamente van a llevar al desarrollo de la evolución del valor del token. Y tenemos los mineros que validan el sistema y haciendo la plataforma funcional. Y tenemos a los desarrolladores que son el capital humano. Y que luego, obviamente, desarrollan aplicaciones y que esas aplicaciones luego tienen una utilidad hacia los usuarios finales. ¿Cómo funciona esto? Básicamente, dándole lo que llamamos, lo cierto, un kickstart al sistema. Entonces, básicamente, es darle vuelta al flywheel. Entonces, se dice, entonces, cuanto más fuerte es la visión, protocolo, más fuerte es el capital financiero, creando un valor de token inicial, incentivando a los mineros, proporcionando seguridad a las funcionalidades que permiten desarrollar y crear las aplicaciones útiles para los usuarios. Entonces, ese es el empuje y por eso que básicamente Blockstack se puede describir en este modelo, porque hay diferentes actores y esos actores no es un sistema simple, es un sistema más complicado y por eso que optamos por tenerla, visualizarlo así. Ahora, se ven aquí atrás en este modelo, hemos puesto adicionalmente dos círculos atrás, dos flywheel atrás. simplemente para denotar que el sistema, la plataforma Blockstack, obviamente está compuesta de de apps, de dApps, en este caso, ¿no es cierto?, de dApps descentralizadas. Con lo cual, son partes de este sistema y además esos sistemas, esos sistemas, cada dApp, es en sí otro eco, es otro flywheel. Entonces, siguiendo, podemos, poco a poco, si volvemos un poquito, en cada uno de estos pilares, por decir así, estos lados, vamos a ir enfocando y vamos viendo los detalles de cada uno y por qué cada una de esas partes son importantes. Entonces, si empezamos, podemos enfocar en los fundadores, el equipo central y la comunidad. Estos son importantes, obviamente, porque son los que crean la visión inicial y dan ese movimiento, ¿no es cierto?, al resto de las cosas. Entonces, y la definición de esa visión, obviamente, es importante para que, para que la, para que puedan haber financiamiento de la idea. Entonces, están, pero son muy importantes, son muy relevantes para el desarrollo mismo de la, de la, de la cultura que va a formar, va a formar en este caso, BlogStack. Entonces, ¿qué más hay? Ahí están los principios de la comunidad que van influyendo y manteniendo por las reglas de que se gobiernan y además hay un feedback de usuarios, inversores y desarrolladores que obviamente van influyendo esa cultura. Y el, al final, esto se desarrolla en una, básicamente, en una, en instituciones, que básicamente es como el desarrollo de una institución que al final gobierna el sistema. Siguiendo. Un comentario, un comentario sobre eso. Ese aspecto, es uno de los aspectos de, que son esenciales para definir la visión y el futuro. entonces, ahí está el espíritu, la ética que está detrás de eso, de la organización, de esta comunidad, de este ecosistema. Entonces, si hay, hay una comunidad o un grupo de personas que son malignas, obviamente, eso también va a generar, digamos, un ambiente que es maligno. Y, por lo tanto, digamos, lo que es importante acá, digamos, es hacia dónde vamos, esa cultura, esa visión, el trato, digamos, el tema de la igualdad de derechos y oportunidades para hombres y mujeres, el, digamos, el de considerar a los desarrolladores, etcétera, todos los partidos, digamos, de los miembros de la comunidad como parte, digamos, de este ecosistema en forma igualitaria. Porque si vamos a pensar, digamos, que somos personas que vamos a extraer todo el valor, digamos, de la comunidad o de los usuarios, entonces, obviamente, vamos a tener el modelo que actualmente está funcionando, que es el modelo, digamos, tremendamente centralizado, digamos, y que incluso llegan a ser tan grandes esas organizaciones que pueden, digamos, ser más poderosas que los países mismos y ni las leyes de los países son capaces de frenerlos, digamos, y inventan regulaciones que ni siquiera esas regulaciones son capaces, digamos, de llevar adelante a la velocidad que se requiere en un sistema. Entonces, este aspecto, digamos, es un aspecto súper importante es uno de los elementos que amplía, digamos, dentro de esta comunidad porque son multilaterales, o sea, hay muchos lados que están involucrados en el futuro, digamos, de estas comunidades. Lo siento mucho, Rodrigo, que hay. No, es correcto, yo creo que no se puede hacer más hincapié en este tema que esto, porque, o sea, hay que hacer más hincapié en este tema, ¿no? porque en realidad es, si lo empezamos mal, va a terminar mal, va a ser, siempre va a ser, si vas en un sistema egoísta, va a ser un sistema egoísta. Entonces, al final, está creado por nosotros y la visión misma es importante. Y cada grupo o plataforma, vamos a ver un poquito más tarde qué desarrolla y debe desarrollar su propia visión. Vamos a ello. Entonces, aquí nuevamente, y me van a perdonar porque yo no alcanzo a ver mi propia presentación porque se tapa un poco con el sistema. Entonces, tenemos, ¿no es cierto?, la cultura y la cultura es como una capa invisible que sirve como un pegamento entre las personas que aportan coherencia a su comportamiento y agregan significado a su vida. Debemos también prestar atención, ¿no es cierto?, como Filipe estaba diciendo, a nuestro trabajo diario a que afecta a la cultura cómo crear la precedencia para cierto comportamiento y que el sistema que en parte tiene que sostener esto es un sistema de recompensa que tenemos que crear y que tiene un efecto sobre la misma. Entonces, el círculo alrededor representa eso, ¿no es cierto?, que crea la cultura y visión y la forma de comportamiento y los... hasta están... está metida... la cultura está metida en todo, básicamente, y generalmente no la vemos, entonces hay que... estar como subconsciente en nuestra forma de ser. Entonces, hay que estar un poco atentos siempre a eso, siempre se nos escapa un poco. vamos a la siguiente, entonces, si vamos a... vemos y nos concentramos en los inversores, ¿no? Podemos hacernos preguntas, ¿no es cierto?, también en relación a la cultura, porque dice, son esta gente que invierte, ¿son las personas que nosotros queremos? ¿son las personas que estamos buscando especulación o estamos creando un sistema que sea más... un poco más con armonía? Va a influir, va a influir en el sistema, entonces, o sea, pero también al mismo tiempo tenemos que preguntar cómo los atraemos también, porque son obviamente necesarios, y dentro de los tipos de inversión hay todo tipo de inversión, y hay nuevos tipos de desarrollos en esta área, no financiero, ¿no? Entonces, todo lo que es descentralizado, las finanzas descentralizadas también están saliendo, también se pueden utilizar crowdfunding o staking como que son, ¿no es cierto?, y tokenización de los assets. Entonces, la pregunta, vuelvo a la pregunta inicial, también es una pregunta importante, ¿qué es lo que hay que hacer dentro de la plataforma? para ayudar al desarrollo, ¿no es cierto?, de mecanismos, por ejemplo, como el descentralizado, descentralizado de finanzas, ¿no?, el instrumento. Vamos a, siguiendo el flywheel y concentrándonos en el, ahora, en lo que es la moneda, el token, vemos, vemos ahí una serie de cosas importantes, porque aquí se refleja, se refleja la, básicamente la empresa y el sistema que se está creando, ¿qué es lo que en el caso de Blockstack estamos tratando de transmitir a la gente? ¿qué valor, qué esencia estamos capturando o queremos capturar o queremos atraer? y yo la he resumido como, como, como transparencia y, porque intentan a través, ¿no es cierto?, de la, del Security and Exchange Commission de Estados Unidos crear una cierta transparencia de, de la moneda como tal. Pero otras plataformas también hacen una cosa parecida en el sentido de que, por ejemplo, cada una, Ether tiene, tiene como, 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 idea y base y principio en la creación de contratos. Bitcoin se puede, se puede alegar varias cosas, pero principalmente está representando una inversión muy parecida al oro. Link, que es otra moneda, representa la comunicación entre plataformas y también puede representar, podría representar dentro de la misma plataforma, se podría pensar. Zipcatch, sobre todo el tema de privacidad y Tether, estabilidad. Hay una serie de estas, de estas monedas y sus valores intrínsecos que llevan detrás, son muy importantes para, para ver qué, qué es lo que el sistema debe tener para que funcione correctamente. Entonces, esa es la, esa es la, una de las preguntas principales, creo que, de este tipo de ecosistema. Siguiendo adelante, vemos que, y volviendo al tema de los incentivos, vemos que hay una serie de cosas que son importantes, en decir, un mecanismo que hemos, que hemos, que hemos observado que podría ser interesante, es que, en un paso uno, dos, tres, aquí, el dinero se usa como un incentivo general para alcanzar sus metas, dos, buscamos subproductos que el mecanismo de trabajo pueda producir, tres, si el subproducto es positivo, abordaremos el problema de los comportamientos egoístas. Básicamente, lo que estamos diciendo es que, que no hay que obviamente concentrarse como, como el incentivo, primero como, el dinero, pero hay otras cosas por detrás, y el producto que sale de eso es lo que nos interesa si es que tiene un efecto positivo, porque así evitamos, o sea, intentamos evitar el comportamiento egoísta del sistema. Esto es para simplemente tenerlo en cuenta como, como aspecto de, 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 tratando de encontrar el, los, los incentivos positivos para el sistema. Otra cosa que hay que tener en cuenta es la creación de todo esto. Ahora llegamos a un, a un punto que puede parecer un poco complicado, pero vamos a tratar de explicarlo porque creo que de, de lo que es AppStake y Network Effect ya hemos creado, ya hemos dado alguna explicación, pero vamos a ello. Entonces, enfocando en la inversión en aplicaciones y el efecto de la red, está la creación, o sea, la creación de tokens y la inversión en tokens y recompensa por la friabilidad del uso de tokens. ¿Qué es lo que, qué es lo que estamos tratando de decir? Se puede arrancar el ecosistema efectivamente al complementar esencialmente dos aspectos, el valor del uso y el valor financiero, siendo el primer generalmente bajo, antes de lograr los efectos de la red. Al obtener tokens, los primeros usuarios pueden apostar y participar activamente en el crecimiento de la red. Después del arranque, el atractivo financiero de los tokens dejará espacio para la utilidad de la aplicación, valor de uso. Los usuarios se sentirán atraídos por esto último. En pocas palabras, aquellos que estarán felices de correr algún riesgo en la fase de arranque serán recompensados más tarde. Entonces, ¿qué es lo que se está tratando de hacer con todas estas palabras? Si miramos los gráficos, tenemos el tema tradicional del network donde básicamente es difícil empezar una plataforma y son muy pocos que logran y que reciben la inversión y el tiempo para desarrollar su network. Una vez ya creado el network, se crean monstruos grandes que son posibles, son difíciles de cambiar y de controlar. En los sistemas de token network de abajo, si miramos la parte gráfico de abajo, vemos que este sistema está apoyado por un sistema de definización creando los tokens, ¿no? Y creando fidelidad en los tokens. Por lo cual se puede arrancar el sistema porque se tiene una inversión inicial. Pero la utilidad, vemos por el otro lado ese mismo gráfico, ¿no es cierto? La que la aplicación de la utilidad en ese momento es baja. Pero a medida que el tiempo pasa, esto se entrecruza y la utilidad sube y vamos a ganar nuevamente el efecto de network, pero va a ser, va por los sistemas descentralizados que es posible, no es necesario los datos, se pueden, es uno propietario de los datos y se los puede uno llevar a otra aplicación. Entonces, es una, el uso, es un transuso de la, de la, del uso de la información propia en el mismo sistema, con lo cual uno puede cambiarse de sistema si uno quiere. y eso es el, 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 un tremendo valor añadido. No sé si ahí tú, Philip, quieres añadir algo. Esencialmente lo que el, las redes crecen a medida de que es con el teléfono, entonces el teléfono, si tengo un aparato, no, no me sirve, si no tengo dos, hay otra persona que tiene otro teléfono, entonces ya es más interesante. Y si hay un tercero, tiene, entonces eso va creciendo el valor de, de tener esas personas usando esos teléfonos y para comunicarse que sí, va creciendo a medida que crece esa red. Y eso es lo que ha ocurrido en muchas de las redes que conocemos tradicionalmente y por lo tanto el de, el de, el poder que han tenido y han ejercido sobre, y están ejerciendo sobre la sociedad es gigantesco. Pero ¿cómo entonces ahora, usando esa misma tecnología que es la web tradicional, el efecto tradicional, no, es muy difícil, digamos, llegar a, a competir con ese tipo de redes porque, ese es el poder que tiene muy grande. Entonces, lo que ofrece el token es ese efecto, digamos, de que uno puede dar un incentivo para los que comienza, un incentivo, digamos, de valor, de manera que la gente se sienta como partícipe en la creación de ese, de esa nueva red, digamos, que se está haciendo y que se va a valorizar a medida que esa red crezca. Entonces, por lo tanto, eventualmente, digamos, cuando ya ese valor como la aplicación misma tenga más valor, digamos, porque la red creció, entonces ya está compensado. Entonces, esa es un poco la ventaja que tiene por respecto al tener esta posibilidad de hacer transacciones con valor, ¿ya? que son, y que blockchain, digamos, nos permite. Entonces, ahí hay una, una ventaja, digamos, de esta tecnología. Entonces, por lo tanto, no es solamente el aspecto, digamos, de que, ok, tengamos al blockchain como un elemento, digamos, de mutabilidad a los datos, de certificación, de que esos datos, de certificación se hizo, sino que al usarlo en una forma que con incentivo le podemos transformar los modelos de negocio, digamos, a una forma, digamos, que antes no tenía acceso. Exacto. Entonces, ahí está el potencial. Entonces, ese efecto, en general, si uno mira, si uno se empieza a mirar todos los proyectos, digamos, de, asociados con blockchain, se han estado usando de una forma más tradicional. La mayoría son, son mucho más tradicionales, por lo tanto, lo que hacen uso es que esa tecnología, digamos, actúa como un notario, actúa como un certificador y perfecto, digamos, hay un modelo de negocio ahí que tratan de representar y de reemplazar, pero en realidad lo más importante es de que crean los incentivos para poder crean este ecosistema. Y ahí es donde está la, este efecto, digamos, en comparación a cuando no teníamos el valor. Ok, muy bien. Siguiendo, siguiendo adelante, si enfocamos, ¿no es cierto?, en todo lo que es los mineros y yo creo que esta parte también te corresponde, estaba pensando, voy a hacerla yo, pero... Uno de los elementos que teníamos era el tema, digamos, de cómo, cómo hacemos los incentivos, pero estos sistemas, cómo se hacen para que funcionen, tienen que tener una validación. O sea, si hay una, lo maravilloso de esto es que una de las transacciones ocurren en forma descentralizada. ¿Qué significa descentralizado? Ocurren en los equipos mismos que uno tiene. Entonces, uno instala un nodo, por ejemplo, en mi computador, se puede instalar un nodo y que hace, digamos, la validación de la transacción y estos nodos se ponen de acuerdo y esa es la tecnología que se llama blockchain. Entonces, para ello, hay una función que es que lo hacen los mineros o los validadores, ¿ya? Y estos validadores han usado distintas tecnologías o formas, digamos, de validar. Entonces, las típicas, digamos, que las que conocemos, las, por ejemplo, las basadas en blockchain, usa, como dice acá, el proof of work, ese proof of work que es el mino derecho en los círculos que están viendo derecha en la ría de San Marcos. Entonces, vemos que el proof of work es prueba de trabajo que básicamente lo que hace es poner una tarea muy difícil de hacer y que ocupa recursos computacionales. Entonces, la gente que invierte en estos recursos computacionales, al final, lo que hace es que se calienta el computador, digamos, tiene electricidad, entonces, tiene costos, digamos, y estoy dispuesto, digamos, a hacer ese trabajo para validar y portarme bien porque digo que sí, esa transacción es válida y cuando hay más de seis de estos validadores o mineros que dicen que sí, esa transacción es válida, por lo tanto, se considera como válida. Después de otro modelo que se creó es la prueba de transferencia, es que lo que hace es que se conecta de intercambio de valor, entonces, cambio de una moneda a otra que le da, por lo tanto, hay un intercambio de valor y que estoy dispuesto a hacer, que es una reforma. La otra es como, estoy dispuesto a quemar, entonces, destruyo cripto, ¿por qué? Porque yo lo que estoy haciendo es serio, por lo tanto, yo estoy invirtiendo para certificar, digamos, de que una transacción es válida, por lo tanto, si yo me equivoco voy a perder más, digamos, estoy perdiendo, no estoy dispuesto a gastar si es que es una transacción que me la van a rechazar, porque significa perder plata, digamos, perder recursos. Y la otra forma, digamos, es el problema, digamos, de participación, que es el proof of stake, que uno lo que hace es comprometer recursos financieros en términos de que uno coloca, digamos, como una garantía, y si esa garantía, digamos, yo estoy asegurando que voy a retener ese dinero como garantía si esa transacción se real y después, digamos, sale algo malo, entonces, por lo tanto, yo pierdo esa garantía, entonces, en una cierta forma. Es poco parecido al proof of stake que también es presión. Entonces, hay varios tipos, digamos, de tiros, de transacciones que se acercan con los validadores. Entonces, los validadores, y ahí, bueno, hay varios nuevos que se están generando, etcétera. En el caso, digamos, del blockstack, ese proof of transfer, que es el segundo que sale ahí, que es una prueba, digamos, de hacer un intercambio de valor, que hace, por ejemplo, hacer transacciones en stacks, que es la moneda, digamos, la plataforma blockstack, que usa stacks, y lo que hace es que hace todas las transacciones, valía las transacciones y las registra todas usando, digamos, una transacción en la red de Bitcoin. Entonces, está vinculado con Bitcoin con esa forma, entonces, asegura, digamos, de que es la red más segura en el mundo, digamos, que es Bitcoin, porque hace una prueba de computación, o sea, tiene recursos por cuenta profesionales, y por lo tanto, registra esa transacción en esa. Ok. Entonces, y esto, entonces, los mineros, ¿qué hacen? Generar estos ingresos, digamos, y generan, digamos, lo que se llama acuñar moneda. Entonces, si tienen la función de acuñar moneda, entonces, pues, producen recursos, digamos, al ecosistema, entonces, ellos también son pagados, o recompensados, en cierta forma, por reproducir ese capital de producción. por lo tanto, están dando un servicio, digamos, para el ecosistema. Ya. Entonces, el, si ahora vemos un poco la, la funcionalidad, en la plataforma, entonces, ¿qué son estas funcionalidades? Entonces, la plataforma, que se ve en la, en la, en este, este volante, o este manubrio, se ve que, que, que es la, que, que intrínsecamente, tiene estos nodos, digamos, como embedidos, o construidos, digamos, porque son básicamente, un software, que está corriendo, y que está ejecutándose eso. Entonces, eh, eh, y que hace una, con respecto a otro, digamos. Entonces, uno, los, los servicios, por ejemplo, que, que tiene acá, a mano derecha, lo pueden ver, digamos, que son la creación de, moneda, moneda, por supuesto. Otras funciones, digamos, que sería, la, la posibilidad de hacer delegación, para minería. Entonces, tú puedes acumular, eh, hacer una cooperativa, donde varias personas ponen sus recursos, para, pues, poder, eh, participar en este proceso, digamos, de, de validación, o de minería, y que, por lo menos, asegura, digamos, que las transacciones se hagan. Porque se necesita una cantidad de, de, de nodos que estén certificando las transacciones, porque, o si hiciera uno, entonces, lo que pasa es que el modelo dice, eh, que podría corromperse. Entonces, por lo tanto, digamos, hay uno, digamos, y eso ha ocurrido con los monopolios, que los monopolios lo que hacen es que el precio que ponen, son los precios, digamos, porque yo defino la, la competencia, entonces, yo defino el precio, digamos, de los monopolios. Pero, por lo tanto, lo que hay que hacer es, es tener muchos, digamos, validadores para poder tener un, una, una verificación, digamos, correcta. También, entonces, también lo que hacen es que, eh, tienen, en este caso, digamos, en el caso Blox, tiene un lenguaje que se llama Clarity, que te permite construir, digamos, y programar, los, los contratos inteligentes, de los contratos, y que son auditores, y no son, un Turing completo, ¿ya? Entonces, no son un Turing completo, significa que no puedes crear un virus con eso, y no puede ser que haga algo que sea más danilo, sino que son, son acotados para ser ejecutados por otro programa, no, no son capaces, digamos, de hacer todo lo que hacen. En otras plataformas, lo que ocurre es un Turing completo, y, y son medio peligrosos, y por lo tanto, hay todo un, hay un, toda una cantidad de servicios que tienen que contratarse, para poder auditar, esos programas, ¿no? Y, pero ellos hicieron, y pertién por esa idea de concepto, digamos, de los contratos inteligentes, usando un lenguaje que, así, que sí, o ya no es que. Ahora, la, en el caso, digamos, el de Blockstack, tenemos el Proof of Transfer, que es el POX, el Proof of Transfer, que es lo que asegura la inmunotabilidad, porque está, la seguridad está inclada, en lo que es la plataforma, entonces, por lo tanto, la seguridad es Bitcoin Backup, y eso es la, es la, lo que hay, en el metido, digamos, dentro, digamos, de las, de las funciones que tiene la plataforma, en este caso, digamos, del blockchain, de Blockstack. Sí, yo, diría ahí, añadiría, ¿no es cierto?, una serie de preguntas que son importantes, porque esto forma, también, parte de la, de lo que es, la definición comercial de la, de la plataforma, entonces, la pregunta que la, cada plataforma, y Blockstack se debe hacer siempre, ¿no es cierto?, es, estamos creando suficiente diferenciación, ¿no?, como con el producto que estamos ofreciendo, y con las funcionalidades que el producto tiene, y yo creo que ese es también un punto importante, y como estos también, pueden ayudar a, a, a aumentar la, a fortalecer la visión, del modelo que estamos creando, y también, como a, a, a evitar, a, efectos centralizados del, 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 del network. Ehm, y, y también, y finalmente la pregunta, ¿no?, ¿qué, o sea, qué tipo de, de negocio, ¿no?, qué tipo de, 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 de relación, se, se va a tener también con los, con los desarrolladores. Todo esto, todo esto está relacionado. Yo, hasta ahí, la, la siguiente, ¿Philip? Sí, antes. Vale. Y entonces ahora, lo que, todo ecosistema, si hay una, una parte, digamos, involucrada, no tiene muchos, no es un ecosistema, entonces, porque es una, un proveedor, digamos, y los, los clientes, ¿no? Entonces, en este caso es multilateral, entonces, también, el ecosistema lo que hace es fomentar la creación, digamos, para, para poder crear otros negocios, digamos, asociamos con este, este concepto de valor que está asociando a, a la, a la emisión de monedas, digamos, de criptomonedas. Entonces, ¿qué es lo que le interesa a los desarrolladores? Entonces, hay un tema, porque quiero que, afinir, estas implicaciones que son útiles para usar, no las van a hacer, una organización, sino pueden ser múltiples organizaciones, que, es, proveen los recursos humanos, para el desarrollo de estas implicaciones útiles. Ahora, ¿cómo se integran unas con otras? ¿Y cómo atraemos los, 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 los atraemos los desarrolladores para, eh, que desarrollen esas aplicaciones? Porque, afinir, esas aplicaciones, ¿qué, para qué van a hacer? Van a tener una utilidad para los usuarios. Entonces, si no tenemos, si es puro valor, digamos, porque actualmente lo que hemos visto, de, de, de la red, digamos, basado en los ecosistemas blockchain, es básicamente, eh, lo que sale es la moneda. La moneda que sube, ahora está a once mil dólares, el bitcoin, etcétera, digamos, entonces hay todo un, un tema, digamos, que dice, bueno, todas estas monedas están tratando de hacer, no sé qué cosas, existen, y bueno, todas estas comunicaciones. Pero en cierta forma, yo creo que esto fue creando no para, en ese concepto solamente, sino que, es, básicamente, el de proveer, estas, estas comunicaciones útiles, que puede uno, digamos, hacer las cosas que, que uno, tiene que hacer, como hacer negocio, comprar, vender, el de, el de fomentar, digamos, que la, que, que la gente se comunique, uno con otro, las redes sociales, etcétera, y como esas serían, básicamente, las, las aplicaciones útiles. Entonces, si tenemos aplicaciones útiles, entonces, tenemos una, una cantidad de usuarios, digamos, que, que, les interesaría usar eso. Entonces, obviamente, entonces, ¿qué significa, digamos, que la moneda que, en este sentido, entonces, tenemos que tener, una estabilidad, la prueba de estabilidad, ¿cuál sería el modelo, digamos, de, de negocios que va a tener cada aplicación de esto? Así, porque si las aplicaciones no tienen un modelo de negocio, probablemente van a quedar en desuso, y por lo tanto, tienen que pensar cómo vamos a desarrollar esas aplicaciones, ¿ya? Y, entonces, por lo tanto, también tienen que considerar que están incorporándose a un ecosistema. No es una resolución solamente de una, un tema práctico, digamos, de que nos vamos a recitar en la blockchain, y que está certificado. Esto es más allá de eso. ¿Cómo lo, cómo recompensamos a nuestros usuarios? ¿Cómo consideramos de que ellos son parte, digamos, de nuestro ecosistema? Entonces, cada aplicación, en ese sentido, cada aplicación puede tener su propio ecosistema. Siguiente. Entonces, ¿cuáles serían estos, no? Tenemos, bueno, algunos ejemplos, digamos, de las aplicaciones que están, en el caso, digamos, del ecosistema de Blockstack, cómo son útiles, ¿ah? No solo hemos, estamos, estamos evolucionando cada vez más, en el paradigma Crosscheck, que también es parte, digamos, de ese ecosistema, y cómo, cómo vamos a hacer eso concretamente, ¿no? Y ahí, son aplicaciones que están dentro, digamos, de un ecosistema. Entonces, los desarrolladores, son claves para, poder, digamos, que este, este sistema, ecosistema funcione, ¿no? Y los usuarios, obviamente, también, ¿no? Son todos partes, digamos, del ecosistema. En el siguiente. Ahora, si nos enfocamos, digamos, en los usuarios, ¿ya? ¿Cómo conocemos a esos usuarios? ¿Cómo los mantenemos? ¿Cómo aumentamos esos usuarios? Entonces, también es parte, digamos, de las respuestas que hay que, encontrar, digamos, en la forma que encontramos. Entonces, no es diferente, a la forma que hemos desarrollado, las aplicaciones del pasado. La diferencia está que aquí, se incorpora en un ecosistema, y la relación, digamos, que existe entre todas las, las multipartes, tiene que ser una, 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 una forma que sea justa, que sea, que sea cooperativa, que tenga elementos que pueda, atraer, y todos nos beneficiemos unos de otros. Porque si lo hacemos de forma vertical, no va a cambiar la forma que se hace la misma cosa. Entonces, por lo tanto, el baidor, digamos, que está, que estamos involucrando, digamos, no va a ser más distinto, digamos, de lo que actualmente se hace, digamos, que básicamente ponen un, un control, digamos, y ponemos una forma de cobrar, y listo. Sí, aquí quería entrar simplemente, a un modelo, que obviamente podemos sacar nosotros, de los modelos existentes de negocio. Tomé un ejemplo, de Ikea, no porque simplemente, es un modelo, pero no porque yo vaya ahí a comprar, o esté haciendo, promocionando algo de Ikea, pero creo que es interesante, tomar este ejemplo, y cómo nos puede ayudar, como cualquier otro podría ser, haber sido utilizado, ¿no? Entonces, InterIkea, System BF, que está, está localizado, está aquí en Holanda, donde estoy yo, sigue un modelo de negocio de franquicia. Las tiendas se operan, a través de acuerdos de franquicia, que pagan una tarifa de franquicia del 3%. Por otro lado, los franquiciados, las tiendas que pagan la tarifa a InterIkea System, tienen a cambio, el derecho de operar, las tiendas bajo el concepto Ikea, y la marca Ikea. Por lo tanto, obtienen acceso a sistemas, métodos y procedimientos, que van desde la capacitación del personal, manuales, diseño de tienda, conceptos de visualización, etc. La fuente de ingreso para este grupo, está dada por tres segmentos operativos, principales, venta de productos por mayor, o minoristas, cuotas de franquicia, y otros ingresos. Es simplemente una nota de información, esta información viene de 2017, los ingresos totales, ha sido 23 millones, 23 mil millones. Entonces, esa es la idea, la idea es simplemente, el soporte que el sistema puede dar, estamos hablando de soporte, en este sentido, sería la fundación Blockstack, ¿no? ¿Cómo soportaría, cómo ayudaría al ecosistema, y a los desarrolladores, etc. Entonces, el modelo de Ikea, está aquí nuevamente explicado, se ve aquí, denota a la derecha, los servicios y las funciones, que abarca de todo tipo de cosas comerciales, también la cultura, el marketing, y una serie de cosas, que creo que son importantes, que podría perfectamente ser integrado a un modelo, a un modelo como el que estamos utilizando, y cómo, simplemente aquí, traspasé, ¿no es cierto?, a Blockstack, esto todavía no está sucediendo, es simplemente una visión de futuro, de lo que puede ser, Entonces, donde está un sistema de gobernanza, una integración comercial, el tema de publicidad y marketing, finanzas, la integración del tema de cultura de la gente, el soporte obvio técnico, y un sistema de incentivos, que nuevamente vamos a tocar ahora. Obviamente nos tenemos que preguntar, cuando cogemos este tipo de sistemas, centralizados básicamente, ¿cuáles son las partes positivas y negativas, de estos tipos de sistemas? ¿Y cómo podemos sacar la parte negativa, si es que se puede? Por otra parte, no sé si, por otra parte, tenemos que también concentrarnos, en la, en la, el desarrollo mismo, de un DAB, ¿no? ¿Cómo llegamos a desarrollar un DAB nosotros mismos? Porque estamos bajando, ¿no es cierto? Estamos cada vez más profundo, en cada, en el, en el volante, ¿no? Que estamos viendo, y, y también tenemos que hacernos la pregunta, ¿cómo desarrollamos, no es cierto? ¿Cómo una empresa pequeña puede empezar a desarrollar aplicaciones? Entonces, aquí hay, tomamos un ejemplo de, de Brian Armstrong, CEO de Coinbase, que, es un ejemplo como, como, como se podría estructurar, entonces, leo aquí, es el fundador, entonces, nos guía a través de, el fundador y CEO de, de Coinbase, Brian Armstrong, nos guía a través de, configuración y, ampliación de una empresa, de criptomonedas, explicando, cómo el token puede ayudar a, a las nuevas empresas, a recaudar dinero, adquirir clientes, y construir un perfil global. La emisión de tokens, por ejemplo, puede alinear, alinear, los incentivos, de los, de los primeros usuarios, y reforzar los efectos de la red, ayudando a resolver el problema de arranque en frío, que ya hemos visto anteriormente, en el tema de, de las redes, ¿no? Porque ese es el, arranque en frío, que puede, descarrilar a muchas nuevas empresas, cuando se empieza. Armstrong también, también describe, la desventaja de las criptomonedas, que los empresarios, deben tener en cuenta, incluida la incertidumbre, regulatoria, y la volatilidad, etcétera. A fin de cuentas, cree que las criptomonedas está en lo que, en los primeros días de internet. En cinco o diez años más, dice él, casi todas las startups, se cree que usarán internet, usarán inteligencia artificial, y usarán alguna forma de criptomoneda. Entonces, aquí a la derecha, tenemos todos los aspectos, que podría ser integrado, en un proceso, de creación de ese, de ese, de ese DAP, ¿no? El, la recolección de fondo, la construcción del producto, la programación del producto, la emisión de los tokens, la integración de ese token, al, al, al programa, el lanzamiento de ese DAP, y la, y el listado, en, tanto en, en una bolsa de, de, de intercambio, de moneda criptomoneda, como en un, en un listado, en, en, en colocarlo en, en Blockstack mismo. Este es un punto para ti, Philip. Excelente. Entonces, el, esencialmente, entonces, ¿cuáles serían las oportunidades, para capturar valor, para los desarrolladores? ¿No? Nosotros, un paradigma es una empresa que desarrolla, las aplicaciones, y, y, realmente tratamos de hacer cosas que sean nuevas, y, entonces, digamos, ¿dónde, dónde nos cabemos nosotros? Entonces, aquí, la, básicamente, la arquitectura, de, de las aplicaciones, es esta, digamos, donde, donde los individuos tienen una, una hecha buchera, o sea, donde manejan sus valores, digamos, en términos de criptomoneda, lo que, lo que hace es que puede tener varios activos digitales, y, 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 en ese sentido, tiene una capa, una capa, digamos, que es un layer, una capa de aplicación, que, donde están las funcionalidades, la interfase, el uso, pero, en la parte más abajo, que es el protocolo, es, donde está la, la función propia, digamos, del blockchain, que, en este caso, digamos, de Blockstack, entonces, tiene, funciona la, el stack 2.0, que es, básicamente, el código, digamos, del blockchain, de Blockstack, más el lenguaje, digamos, Clarity, que es el lenguaje de, de, basado en LISP, que permite programar las funciones, eh, de aplicaciones. Entonces, y eso se, después se, se transforman en, en servicios, digamos, de contratos inteligentes. Entonces, hay dos, dos formas, digamos, esencialmente. Uno, desarrollar la aplicación completa, que se llama Fullstack, o sea, una, una pila completa, donde uno desarrolla, la, los contratos inteligentes, más, la, la capa, digamos, de aplicación, la interfase, la lógica, la web, etcétera. O, eh, uno se concentra solamente, en desarrollar los servicios, digamos, de protocolo, esencialmente. Entonces, todo el mundo, digamos, de finanzas descentralizadas, es un ejemplo, digamos, de, del uso de protocolos, ¿no? Entonces, tiene por qué, porque usa solamente, por ejemplo, un préstamo, que está, eh, un préstamo en línea, que usa, digamos, un servicio que está, está, eh, eh, está concentrado en el momento de la transacción, entonces, uno puede pedir un préstamo, en, en el momento, digamos, y tiene la lógica, tiene la forma, digamos, de hacerse, esos préstamos, digamos, para hacer, o digamos, de alguna compra, un servicio, o de un producto, o lo que sea. Entonces, son dos tipos, formas, digamos, de desarrollar. Siguiente. ¿Bien? Bueno, ¿de qué llegamos? Claro, entonces, acá tenemos, entonces, el ecosistema, y hemos logrado cubrir todas las áreas, entonces, son, eh, podemos ver, digamos, de que tenemos, por un lado, la forma, digamos, de llevar adelante, una, eh, una, un sistema, y, eh, son los distintos servicios, que uno podría tener, que después tienen, tener toda la forma, digamos, de, lo incentivo, digamos, de, de la creación de, de, mecanismo de incentivo, eso está dentro de qué teoría de juego, hay comportamientos más conocidos, digamos, hay axiomas, o, cosas que se han aprendido de la práctica, por ejemplo, de, de los remates, ¿no? ¿Cuál, qué valor asigno a un remate? ¿Es el segundo valor? Etcétera, hay un montón de, know-how ya, asociado a eso, digamos, y son bastantes ya años, digamos, en esa experiencia, y cómo llevamos adelante una, una aplicación, ¿ya? Entonces, obviamente la, la aplicación va a tener su reputación, y entre, entre mayor reputación tenga, o su aplicación, su DAP, va a tener, digamos, mayor o menor, sí. Sí. Entonces, entonces, ya, y, adelante, entonces, lo que actualmente, digamos, el ecosistema de Blockstack, usa, eh, Stacks, y, eh, y la más conocida, digamos, en este mundo, digamos, el Ethereum, y este, esta plataforma que estamos hablando, también, este concepto se puede aplicar en Ethereum, que es donde nace la experiencia, que pero tiene sus desventajas con respecto a eso. Entonces, la siguiente. Sí, eh, solamente quería comentar una cosa aquí, eh, eh, para, para integrar todo el proceso, porque, eh, para dejarlo claro, que, eh, no es cierto, al lado derecho tenemos todo esto, la creación del, del, del DAP, como que habíamos visto anteriormente, a la izquierda tenemos todo lo que es, integra el hub de conocimiento, que es Blockstack de soporte, el, el, el cerdito, y con su porcentaje, indica, eh, el tipo de, como el, el fee de, de, de franquicia por el, por el, por el uso del sistema, y luego está también unido, ¿no es cierto?, al, al, al sistema de, de incentivo, que es, que está basado en, en teorías de juego también, como decía Philip, quería simplemente resumirlo de esa forma. Vamos al siguiente, que es la, el sistema de, de rewards. Creo que es importante, eh, para quedar separado aquí, en, 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 en este, en este, en este aspecto un minuto, porque al final, los sistemas, son, son más o menos complejos, y, y se podría decir que los sistemas más complejos, eh, eh, son obviamente más difícil de dominar, pero, ¿por qué viene esa complejidad, no? Pues la complejidad viene por la, la, el número de actores, en la medida que cada vez vas aumentando cantidad de, de desarrolladores, de usuarios, y el ambiente crece, y, eh, el, el, el obvio no tener reglas claras, eh, crearía todo un caos ahí, si es que no, si eso no se define bien. estamos hablando de sistemas descentralizados, y por eso no es una cosa que se, se dirija desde arriba con una batuta, eh, esto hay que, que el sistema tiene que conocerse, en sí mismo. Entonces hay una, una complexidad en eso, pero, eso significa que hay una, un, vamos a tener que, un cierto nivel de intervención, una cantidad de procedimientos, reglas y regulaciones, y, obviamente, en, en, en un mundo caótico, nadie tiene, 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 todos pueden hacer lo que quieran, por decir así, entonces, eh, habrá que tener menos, 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 libertades, en cierto modo, pero la, la idea detrás es, es, la pregunta detrás y fundamental detrás de todo esto es, ¿cuál es el balance de las cosas? Entonces, eso es una, es una, es casi una pregunta política, eh, eh, y, nuevamente, eso tendrá que ser dictado en parte por los, por los fundadores. ¿Querías añadirle una cosa en este aspecto, Filipe? Bueno, ahí uno ve que el, este sistema de recompensa, o retribución, es, Y eso es que, es una gran diferencia con respecto a, ¿por qué voy a desarrollarlo con la web 2.0, la, la forma tradicional de web, es que en realidad podemos incorporar, un sistema, de, eh, retribución, para que este sistema sea muy justo. Esta pandemia, no ha mostrado la situación como es, de justicia, o sea, gran cantidad de gente que no tiene acceso, a lo muy mínimo de repente, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos incorporar esto en los sistemas? Porque si estamos usando estos sistemas digitales, ahora, más mínimamente, no estamos hablando de, del 8%, o 16%, ¿no? ahora está creciendo hasta el 40%, y si estos sistemas, son aún injustos, toda esta situación en unos menos meses. Entonces, tenemos que construir, una base, digamos, de aplicaciones, que, que puedan, digamos, ser un poco más equilibrados, en ese sentido. Bueno, obviamente, es un camino, digamos, de, de exploración, ¿ya? Entonces, la invitación, digamos, de esta conferencia, es justamente, poder pensar, esto no es para una persona, no es para una empresa, esto es, es una comunidad, para múltiples personas, a veces. Siguiente. Ok, entonces, el, entonces volvimos, volvemos de nuevo al, el ecosistema del DAP, y, y podemos ver, digamos, que tenemos la, que la visión de los fundadores, del núcleo, el equipo núcleo, digamos, que después se definen los, valor, digamos, de las monedas, hay inversionistas que compran esas monedas, como apoyando para, a las aplicaciones, y los mineros, que están apoyando también a este mismo ecosistema, usando, digamos, la plata, y las funcionalidades de la plataforma, y las aplicaciones que se construyen por los desarrolladores, de aplicaciones, construyen aplicaciones que son útiles, que los usuarios finales, son los que también usan, etcétera, y entran con ese recurso. Y, cada una de esas aplicaciones, pues, podemos, eh, si eso a nivel, digamos, de eso, entonces, vemos que, en el centro, digamos, ahí, vemos que, para este país, que tiene ese mismo modelo. Entonces, cada aplicación que podamos construir, podría, y que tiene cierta utilidad, podría tener ese mismo ecosistema, de manera de poder retribuir a sus propios usuarios. Entonces, independiente, digamos, de lo que es la plataforma base, entonces, tenemos otra plataforma, que es la propia aplicación. Entonces, ese, por eso, digamos, esta, es una recurso y ayuda. si fijan, el, cómo funciona el universo. Entonces, vemos el universo, que tenemos planetas, tenemos las soles, y todas estas cosas que están acá. Y después vamos, eso, expandiendo el universo. Y después, si vamos al mundo, eh, atómico, atómico, vemos que tiene las mismas, muy parecidas constelaciones. Y aquí, es la misma lógica. Entonces, tenemos la misma lógica, de poder profundizar, en distintas áreas, Entonces, las fianzas, los beneficios, etcétera, que podríamos crear en ese sentido. Entonces, ¿cómo, qué flores colocamos ahí? Entonces, es la, el desafío de pensar. Que, ¿cómo, cómo modelamos ese, ese modelo de incentivo? ¿Cuál es la visión de que hay en nuestras aplicaciones? Siguiente. Entonces, lo que se ha visto, por ejemplo, en los modelos de negocio, digamos, en la capa, digamos, de protocolo. Entonces, por ejemplo, lo típico, digamos, la, un modelo de suscripción, ¿ya? O, tarifas de transacciones, o, una estructura, digamos, de tarifas de, de royalties, ¿ya? El derecho de uso, o, o, digamos, que podemos colocar, ahorrar costos, por ejemplo, tenemos economía de escala, entonces, por lo tanto, digamos, si lo hacemos juntos, digamos, entonces, eso, no sale mal. O la otra forma, es integración vertical, entonces, tenemos toda la integración desde, desde un punto, hasta la construcción, etc. La otra forma, digamos, es, el, 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 el user staker, que es, básicamente, lo que hace que el valor, digamos, de, de una aplicación, la, la, a medida que los usuarios usen esa aplicación, invierten en esa, en esa, en esas monedas de esa aplicación, como una forma, para apoyar esa aplicación, o, y, y a medida que hagan ciertas acciones, o trabajo en función de eso, van, eh, poniendo, eh, van adquiriendo esas monedas, por lo tanto, van, van a ser unos, accionistas de esa, de esa aplicación, y por lo tanto, a medida que después crece esa aplicación, y tiene más valor, ese, eso, el valor, digamos, que puede tener esa, esa, esas monedas, digamos, se incrementa, digamos, por la creación, entonces, entonces, lo que se hace es transformar al usuario, no en una, algo de trabajo, sino que eso, lo incorporas como participas, digamos, de, del éxito de la aplicación, ¿ya? Entonces, los listas trabajadores, los, 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 los retribuyes para el trabajo que tengas que hacer, si te invitan a otros compañeros, otros amigos, otra empresa, etcétera, entonces, están siendo recompensados, están siendo conservados, entonces, los que empiezan, haciendo eso, digamos, tienen más posibilidades, digamos, de tener esa retribución, que después, digamos, van bajando los niveles de retribución, y la otra también, por ejemplo, puede ser, digamos, préstamos, digamos, basados en, si yo tengo un token, puedo, y necesito de otro token, entonces, puedo usar una garantía de esto, un apoyo, con este token, entonces, te prestan en función del valor que tenga este token, es como lo que hablan ahora, digamos, cuando hay crisis, ¿cierto? La gente se refugia en el dólar, o se refugia, digamos, en otra moneda, y entonces, espera que la moneda local, digamos, suba o baja, y después vuelve, digamos, el dólar, etcétera, y cada vez en ese cambio, después, puede ser, ese concepto, digamos, que está en, en los préstamos, digamos, de esto, por la ocasión. En la siguiente. En el siguiente, digamos, lo de las aplicaciones ya, de completo, de la pida completa, que tenemos, digamos, la interfase del usuario, la aplicación, y junto con la, lo que es el protocolo, entonces se puede proveer servicios, digamos, de, de mucha interfase, y las aplicaciones que pueden compartir, y, como un modelo parecido, lo centra, a las aplicaciones centralizadas, pero los datos son de, son, son, digamos, del usuario. ¿Ya? Entonces, la funcionalidad, pero los datos, la funcionalidad es la que provee, de las aplicaciones, pero los datos son personales, y uno podría llevarse a esos datos. Imagínense, digamos, el Facebook, que uno pueda decidir, cualquier minuto, irse de esa aplicación, y se mueve a la plataforma, con esos datos. Y abandona, digamos, y no, actualmente, eso, los datos se quedan, digamos, en la plataforma, Facebook, o esas. Y los tremendos problemas, cuando las aplicaciones se cierran, entonces no se pueden llevar los datos. hay todo un protocolo, digamos, cómo cerraron su aplicación, etc. O sea, hay varios casos, digamos, de aplicaciones que la gente, simplemente, bueno, en partir de cierta fecha, vamos, no puedo cambiar una otra aplicación, tengo que hacer todo un proceso, digamos. El otro, el otro negocio completo, las finanzas descentralizadas, otro ejemplo, digamos, el mini Legos, que es así, el Lego, como el Lego, y que son, digamos, infinitas. Y el DAO, que son las organizaciones autónomas, descentralizadas, que incorporan todos los elementos, digamos, como un RT, como todo un sistema, y va siendo en esta relación descentralizada. Los juegos, y aplicaciones que son pequeñas también, que pueden también tener, es el uso, digamos, de las aplicaciones que están construidas en la capa de protocolo. Adelante. Entonces, esencialmente, lo que, lo que, un enfoque, digamos, que hay que considerar, digamos, que al final en la construcción de esto, una cita, digamos, de Abdul Baha, que lo escribió en el 1912, y que se publicó en un libro, que se llama La Producación de la Paz Universal, dice, digamos, de que la suprema necesidad de la humanidad, es la cooperación y la reciprocidad. Entonces, la, el que más fuertes sean las relaciones, digamos, de amistad, y solidaridad, entre los seres humanos, mayor será el poder de la construcción, y el lograr, lo, el cumplimiento, digamos, de todos los, los planos, digamos, de la actividad humana. Sin la cooperación y la reciprocidad, el, la actitud, digamos, del miembro individual de la sociedad humana, se, se concentra en un, en, en sí mismo, en, yo soy, yo soy, yo soy, ¿no? Sin, en inspiración sobre propósito altruista, ¿no? Limitado, digamos, y solitario en el desarrollo como un animal, o un organismo, o una planta, digamos, de un animalismo de frita en los reinos más inferiores. Entonces, esencialmente, el concepto que, que nosotros proponemos, digamos, que creemos, digamos, que tenemos que concluir, en este, este, este concepto de cooperación y reciprocidad. Porque si no tenemos eso, pasa lo que ocurre, digamos, que vemos actualmente mucho en los sistemas que estamos viviendo. En el siguiente. Entonces, el, entonces, la, la, ahora viendo un poco el valor, eh, de, de los, de las monedas, entonces, este, este, este valor intrínseco, entonces, la, tiene que tener en los elementos de cooperación y reciprocidad. Entonces, por ejemplo, vemos ahí, cuando emitimos una moneda, digamos, en nuestra propia aplicación, tendría que tener algún, eh, atributo que permita, digamos, esta, esta cooperación y reciprocidad. ¿Ya? En el caso, digamos, de paradigma cross-check, realmente, lo que nos gustaría es que sería, que, que se haga, haciendo negocio en forma, eh, confiable. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, los topes representan, tienen que representar el valor intrínseco de, de la calidad, del, del rendimiento, la actividad, el diseño, las aspiraciones de la, de, de los, de los, de los creadores, digamos, de esta, de esta, Siguiente. Sí. Aquí, eh, aquí una cosa, eh, desarrollando el concepto, cierto, de, de, que recientemente vimos, de que, que el valor intrínseco, de la, de la, de la moneda. Entonces, no es cierto, la pregunta es, para Stacks, la moneda de Blockstack, eh, qué más, qué más, qué más puede aportar, eh, al sistema, para, para que el sistema sea, sea, se pueda defender, ¿no? Entonces, vemos, veo, o una, una, un desarrollo, en esa dirección, en el cual, eh, ya hemos visto, y hemos tocado un poquito el tema del, del, de aquí a la derecha, como vemos que, hemos visto que el, el principal uso era, eh, fundamental, el valor de transparencia que podía transmitir los Stacks, pero, eh, también vemos, eh, desarrollos que podrían estar en el ámbito de crear, de crear, eh, de crear una estabilidad de, de, de los tokens, un Stacks, ¿será posible desarrollar un Stacks, eh, para, eh, estabilizar el sistema? Pensemos en sistemas como, económicos, como el de Venezuela, o, o afectados muchas veces, eh, o como, como, como ha pasado en Argentina, las, las fluctuaciones y la, y también en el sentido, en este sistema de los tokens, la volatilidad de los, de estos sistemas, ¿no? Eh, que suben y bajan repentinamente. Entonces, las personas necesitan de tener un, 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 una moneda en el cual se puedan refugiar. Y, y, y la creación para estos sistemas de un, un, una moneda estable, yo creo que va a ser, eh, muy importante. Por otra parte, también se podría pensar, ¿no es cierto? Y, y de hecho ya está sucediendo, eh, con Stacks, que, eh, nos, a través del proof of transfer, tenemos, estamos, estamos conectados, como vimos anteriormente, Bitcoin representa, eh, el valor, eh, del oro, ¿no? Eh, eso sí que, por ahora, eh, supongo yo que, hacia futuro, también se podría, eh, hacer un, hacer un, una moneda que esté más atada directamente al oro, por, para crear más estabilidad del sistema. Lo que queremos es crear, eh, un, 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 un desarrollo, eh, del sistema, pero también una cierta, eh, una cierta estabilidad para que la gente pueda, pueda operar. Y, por otra parte, los sistemas van a necesitar, como hemos visto, un sistema de, que se puedan conectar con uno, con otros. Entonces, esto, eh, sería a través de una especie, será a través de una especie de moneda, como, eh, como, como link, eh, en este caso, un API, para poder, para poder conectarse con otras plataformas. Es un, un sistema, nuevamente, cómo vamos a capturar esos valores, cómo vamos a retenerlos, cómo vamos a protegerlos, y cómo vamos a ayudar al, al sistema, al ecosistema, y todas sus, todas sus partes, todos sus lados, a, 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 estar firmes, y, y, evolucionar. Eso sería, señores. ¿Alguna otra cosa, Fili? Excelente, bueno, ahí tenían dos referencias, de Blockstack, que es una, es una, es una red, digamos, de open source, y de, digamos, de fácil desarrollo, para los desarrolladores, para, para construir, aplicaciones descentralizadas, y contratos inteligentes. Entonces, lo pueden ver en Blockstack.org. Y Paradigma Crosscheck, que es una, una red de, de nudos, de software distribuidos, que facilitan las comunicaciones de negocio entre ellos, de manera de lograr, eh, el negocio entre las personas, la compañía, y la organización. Entonces, ahí lo pueden ver en crosscheck.paradigma.blog. Estamos tratando de aplicar estos conceptos, estamos en ese, en ese proceso, en ese camino, entonces, por lo tanto, todos los, no, la retroalimentación, ideas que puedan surgir, están bienvenidos. Entonces, veamos un poco las preguntas, había una pregunta, digamos, en la comparación de, de, de la plataforma, es basado en Ethereum, que es en la plataforma, de la segunda generación de, de Blockchain, y que trae, el lenguaje para hacer, los contactos inteligentes, que es Solidity, y, que es basado en, en un lenguaje que se llama JavaScript, ¿ya? Bueno, es bastante técnico eso, pero, es este estudio completo, y la, lo que se ha hecho con, eh, eh, Blockstack, es tratar de, de, aprender, digamos, de la primera generación, de la segunda generación de Blockchain, y, eh, y montarlo sobre, la, lo que es, el, el Stack 2.0, digamos, entonces, por lo tanto, se creó el Clarity, el SoundList, y se mejora, digamos, este tema, digamos, que no es Turing completo, bueno, Turing, este, este señor inglés, que, trabajó para, que era un brillante, eh, científico, matemático, de algoritmos, de ciencia de la computación, porque es considerado un padre de computación también, en Inglaterra, que ayudó, y fue el que inventó las máquinas de Turing, que nos ayudó a, descifrar el código de Enigma, entonces, ellos definen que si uno puede, eh, hacer completa, significa que puede hacer todas las operaciones como si fuera una máquina, ¿no? entonces, no es una máquina completa, que puede procesar todo, entonces, al ser compuesto, corre peligro, vemos que puede invertir, eh, involucrarse en el sistema operativo, y hacer daño, en el, en el sistema operativo, y, por lo tanto, hay una potencialidad de hacer virus, o hacer cosas que son indeseadas, porque uno, no la, no, no los considero, entonces, en el caso, digamos, de, 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 blockchain de Staxe, lo que se hizo fue construir una aplicación, basada en LISP, y el lenguaje se llama LISP, especializado para hacer los procesos, y que no, no tiene esa potencialidad de, de, el virus, ¿no? y además que el código es, el código abierto, que uno puede hacer la, la auditoría y mirar el código, qué es lo que, antes de ejecutar una aplicación, entonces, mirar, de qué se trata esa aplicación, de manera que no haya cerrado, una aplicación, porque obviamente, todas estas cosas, residen en, en los distintos computadores, que pueden estar en distintas partes del mundo, y, imagínense, digamos, que alguien pudiera hacer eso, entonces, los protocolos, digamos, de poder verificar esas transacciones, son las que, se ejecutan, en nuestro punto de vista, en la, esta plataforma, blockchain de, de Staxe 0, del Lockstack, es, en la que es la, que es la, que es la tercera afirmación, hay varias, digamos, que están tratando hacer ese, ese posicionamiento, tercera afirmación, y, pero, hemos, por, por, por las características, digamos, de la organización, de Lockstack, el espíritu, la, estos valores que hay, compartidos, en toda la, la comunidad, Blockstack, es la que nosotros hemos, hemos trabajado, ya, ya, como tres años, y, estamos muy contentos, digamos, seguir participando, y, estamos, tratando de aportar, digamos, este, entonces, este, este trabajo que hemos visto ahora, de presentación, probablemente, puede ser con algunos técnicos, pero, yo creo que lo que deberíamos quedarnos, es que, la, si vamos a ocupar algo, digamos, basado en Blockchain, tenemos que considerar que sea, multilateral, o sea, tiene que haber varios actores, ¿cierto? Multilateral, si vemos algo que está en una aplicación, que dice, que hace tal cosa, etcétera, tenemos que ver cuántos actores están involucrados en este proceso, o sea, está el concepto, digamos, de, de incentivos, o de retribuciones, es considerado, digamos, para cada, los distintos actores que están involucrados en esa aplicación, si es que, entonces, por lo tanto, podría crear un ecosistema, ¿no? Y, si el valor, digamos, está haciendo, es algo importante ahí, ¿no? Yo creo que eso sería como los elementos, ah, y cómo se han separado, cómo está haciéndolo, para poder compensar el efecto de red, porque el efecto de red, digamos, es una realidad, por lo tanto, cómo vamos a enfrentar, esa posición, digamos, con las otras redes que existen, y las otras aplicaciones que podrían estar ahí, y cómo vamos a ser exitosas en esta aplicación, si es que existe esa red tan grande, y, y, para entusar, y para retribuir esas dos usuarios. Entonces, bueno, eso es un poco el resumen de la aplicación, ojalá que haya sido de interés para todos, que, que, y bueno, pregunta, probablemente, esta es una forma de entender, digamos, si estamos hablando en lenguaje, es muy polado, pero, nos hemos transformado en estas, estas conversaciones. Dos preguntas, muchas gracias, su tiempo, y, adelante. Adelante, Pedro. Bienvenido también, Pedro, no, no pedí la bienvenida. Bienvenido. Ya, un gusto. Oye, una consulta, eh, eh, ¿aló? Adelante, te escucho. Adelante. Una consulta, ¿cuál es el futuro, obviamente, de las monedas virtuales? ¿Vamos a tener un dólar virtual próximo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan ustedes? Es, 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 obviamente, es difícil ver el futuro de las, de las criptomonedas, pero es muy probable que el sistema se está formalizando, se está acentuando a tener un, un, una, una o más monedas. Lo que, eh, está claro, es que están representando, están, eh, básicamente copiando el mundo, el mundo real se pasa a un mundo virtual de monedas y, y todo tipo de, de, de herramientas financieras también se está desarrollando igualmente en esta, en esta, en esta área, en estos ecosistemas. Entonces, al final, eh, probablemente vamos a tener varias monedas dólares. Esa es mi, y creo que esa es la dirección. De hecho, eh, el dólar, siempre ha sido utilizado como, como una moneda, eh, estable para muchos países, y yo creo que, va, va a suceder lo mismo, y está sucediendo, la creación, eh, de los, las monedas estables. No sé si eso responde a la pregunta. Sí, porque hoy día, es decir, esta semana, la semana anterior, eh, ya, en Estados Unidos, autorizaron que los bancos, pudiesen actuar como wallet, en muchas monedas virtuales. Entonces, eso ya es un reconocimiento del sistema. Bastante potente. Claro. Ahora, el tema, el tema está como, como armamos estos ecosistemas. Entonces, ok, lo, y hay alguien que tiene que tomar esa decisión. O sea, en ese sentido, entonces, cómo lo respaldamos. Entonces, hay distintas experiencias. hay un artículo que salió, eh, en marzo de este año. Toda esta información que estamos ahí, hemos logrado, algo, milares, ha sido este grupo de trabajo, digamos, de los negocios, que es el blog que tiene. Y hemos recorrido, lo, las distintas investigaciones. Entonces, es como, es como, hemos ordenado esta información acá, que está facilitada. Y, y la práctica, el, el gran desafío es cómo, eh, hacer este lanzamiento, esto es pasar, digamos, a, a un momento que, digamos, que la, las aplicaciones estén siendo usadas en forma regular, en temas, eh, reales, digamos, en el negocio real, digamos, no solamente para transferir dinero, digamos, porque actualmente se usan para, para ese tipo, digamos, de negocios, digamos, o negocios financieros. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Eso, digamos, creo que el valor va a ser. Entonces, por ejemplo, en ese caso, ¿cómo emitimos esas monedas? Hacemos una emisión de una moneda, en base a lo que yo transformo, de, de una, de un fiat, que el fiat es la moneda típica, a, a lo que es criptomonedas, y esas monedas, las tengo retenidas en el banco, o las invierto en, en cobre, o las invierto en, algo, digamos, que tenga, un respaldo, o las naranjas, digamos, entonces, el fondo de la naranja, y tengo este, este token, que se refiere a la, de la naranja, de la florida, y del típico, gente, de las películas. Y, entonces, en función de esas, de esos modelos de negocio, que podemos establecer, digamos, y cómo se hace, y cómo circula, qué servicios tiene, van a tener un éxito, un éxito. Entonces, yo creo que el gran desafío, para el mundo, la diferencia, es que, lo que está ocurriendo, es que esto es para el pueblo, a pesar de que, han visto que, que algunos, lo que hemos explicado, quizás algo técnico, muy técnico, pero, esto, está llegando a gente, que no era del mundo, al fin, y está llegando a las empresas, está llegando a las empresas, y tiene transacciones, y, digamos, yo vendo, ahora, pandemia, vendo costillitas, costillares, digamos, del sur, y vendo, los triángulos, yo puedo hacer, digamos, una retribución, digamos, de que, a medida que tú me compras, esas costillas, yo te doy unos puntitos, digamos, por, por comprar esas costillas, y esas costillas, pues, tienen un valor, en descuento, o tengo, como los, por los, los puntos, digamos, de las grandes tiendas, también, o las, las líneas aéreas, que también tienen su, su punto, que tienen una valorización, y, empieza a tener una, un valor, digamos, que es un intrínseco, digamos, un servicio, y, pero, yo creo que, el, el objetivo nuestro, con esta presentación, es que entendamos, de que blockchain, no es solamente, el de sacrificar algo, sino, que hay un modelo de negocio, detrás de eso, de eso. De acuerdo. Y, y ahí es donde tenemos que ser hábiles, para poder detectar, si es que una propuesta, que tú, Pedro, ves tus, modelos de negocio, digamos, tenemos que ser una propuesta, tiene sentido, de usar blockchain, De acuerdo. Y, y ese es el gran cambio, y ese es el lenguaje, esa es la forma, es más desafiante, porque hay que entender, del feromín, entonces, la creación de nuevas monedas, va a ocurrir, y, pero claramente, estas monedas, van a ser mundiales. De acuerdo. Ahí quería añadir que mundiales, en el sentido que también, son totalmente locales, o sea, pueden ser locales, totalmente locales, como mundiales, las dos cosas son posibles, a un nivel, a un nivel de, de un negocio, de desarrollar un negocio, o, o, a un nivel de, de una economía, porque, el comprar euros, es muy caro, entonces, intentar, intentar, hacer una pequeña economía, para poder, poder sacar las cosas adelante, es posible, a través de blockchain. Hola Alfredo, desde Uruguay, Alfredo, bienvenido. Encantado, mucho gusto, de, para hacer una pregunta, si bien no soy, eh, expasto en el tema, quería hacer referencia, de que en mi país, casi el 25% de la economía, se basa en zonas francas, quería saber, qué experiencia, o qué antes se entera ahí, sobre, el manejo, de las, monedas virtuales, en la zona franca, supongo que Holanda, que se replican, distintos tipos de zonas francas, y de zonas, de economía libre, Hong Kong, sé que hay Guayra y Narica, bueno, adaptado quizás, a las necesidades, y al potencial, que representa, una economía, de un país, de 3 millones de habitantes, pero que el 25%, de su economía, está basado, en zonas francas, qué podrían decirme, en cuanto a la inserción, de las criptomonedas, en las zonas francas, si hay alguna experiencia, alguna data, que puedan, transcribir, muy agradecido, siempre, yo no conozco, en este momento, ningún ejemplo, dedicado, a la zona franca, pero es un concepto, un concepto interesante, y, yo, veo, la zona franca, como, se podría, reinterpretar, como una zona local, una zona, una región, una economía local, y entonces, ahí, el concepto económico, tiene, tiene el valor, que se le, se le quiere, se le quiere dar, al final, los partícipes, de la zona franca, son los que determinan, cómo se va, van a utilizar, van a utilizar, van a utilizar esos medios, por tal, irá cambiando, por zona franca, también, entonces, pero sí, es posible, es posible, totalmente posible, desarrollar, a nivel, a niveles, a niveles de, comunidades, comunidades, o áreas, económicas francas, una moneda, totalmente. Lo que podría agregar, es que, lo que está entrando, a través de estas, de estos ambientes, es que, este instrumento, o este documento, que se llama, Bill of Lady, que se hace para carga, para envía, ya, ha, ha entrado un poco, en ese concepto, digamos, de usar blockchain, para, para eso, pero, el concepto de monedas, todavía, porque, no es una franca, es decir, están asociadas, a regulaciones, y a, a las leyes, de los propios, de los países, entonces, por lo tanto, ese esfuerzo, yo creo que todavía, eh, le falta, digamos, pero ya, el concepto, digamos, de, de que, que un documento, pueda ser aceptado, porque actualmente, el grande, la lógica, es de, es un documento físico, entonces, tengo la firma, los timbres, de este documento físico, y como yo, este documento, los acepto, como, para poder retirar, por ejemplo, y definir la propiedad, de un, de una carga, por ejemplo, y que se hace, en la, y se están, en el mismo, Uruguay, hemos estado, trabajando, a través, digamos, de otro, de, socio de negocio, digamos, que se llama, Circo, que está allá mismo, y, eh, han estado viendo, cómo, hacer eso, pero, básicamente, el gran problema, es todavía, el entender, digamos, la magnitud de eso, porque la gente, está, tiene susto, con respecto a las monedas, eh, y por lo tanto, ese es una, es una, pero, en realidad, ese es como, la primera aplicación, pero, después, digamos, te dan la función propia, digamos, de, de coordinación, de certificación, de, digamos, de, todo ese aspecto, digamos, de información. Eduardo, bienvenido, digamos, del sur de Chile. Hola, hola, bueno, soy Fernando, no, estamos en el sur de Chile. Mira, básicamente, quería un poco, dar un ejemplo, un caso, que nosotros nos presentamos, un par de años atrás, para Bitcoin, hicimos un estudio, de, de mercado, de inteligencia de mercado, en Colombia, donde, básicamente, era, relacionar el tema, de, las transacciones, que se hacían, con Bitcoin, entre Venezuela, y Colombia. Hay una, hay un pueblito, en una ciudad, que se llama, Cúcuta, que está justamente, en la frontera, con Venezuela, del lado colombiano, donde, identificamos, claro, hay, de estos, empresarios, o, comisionistas, o, básicamente, personas, que se dedicaban, a hacer negocios, con, 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 básicamente, comprar, eh, hacer, compra y venta, como, igual, como, el concepto, de, 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 moneda virtual, donde, eh, por el lado de Venezuela, lo, la gente, de, adinerada, sacaba su dinero, a través de esta, compra de estas monedas virtuales, y, y obviamente, las, las podrían, eh, hacer las liquidez, en Colombia, eh, para luego, hacerla desaparecer. Entonces, en ese sentido, el concepto de las monedas virtuales, tiene mucho futuro, pero el tema es como, como hacerlo masificado, porque en el caso de Chile, por ejemplo, yo aún, he estado, tratando de entender, como yo puedo, ser parte de esa red, de tal manera, que yo pueda, pagarle a mi gente, en Argentina, en Brasil, en Perú, en Colombia, a través de estas monedas virtuales, y cómo, y eso, cuán importante es para mí, en términos económicos, hacer ese tipo de transacciones, eh, sin tener que estar, sin que tener que pasar por el banco, porque, cada país tiene sus propias regulaciones, regulaciones, eh, políticas, eh, bancarias, financieras, para que justamente, eh, impedir que este concepto de la Bitcoin, o de las monedas virtuales, se masifique, y, y no tienes que estar pagando, en los bancos, esas, esas usureras, esas usureras tasas, como en el caso, puntualmente, hoy en día, vía Argentina, 30, 40, 50% sobre tasa, es realmente un, un robo, un asalto, y, mi pregunta es, cómo, cómo se ve, el, el uso de estas monedas, a nivel más, más pragmático, más práctico, a nivel, de, en Latinoamericano. Bueno, actualmente, hay varios, eh, casas de cambio, que se puede decir, exchangers, que se ven, funcionando en Sudamérica, hay dos, uno que se llama, Crypto Market, y el otro se llama, Buda.com, una, Crypto Market, y, ellas, tienen, distintas posiciones, en distintos países, de la, en Sudamérica, que se ven, en México también, y, entonces, ellos tú, lo que hace, es que puedes transferir, desde las cuentas de bancaria, en, en la moneda local, a, la cuenta de ellos, en cada uno de estos países, o sea, si tú estás en Chile, lo transfieren, en, en pesos, a la cuenta acá, de, de ellos, digo, y ellos después tú, lo que haces, es, comprar, en, en un mercado de bolsa, eh, la, la moneda, en la criptomoneda, en este, usan dos tipos de monedas, eh, las más conocidas, que son, el Bitcoin, y Ethereum, y, entonces, cualquiera de esas, los compras, digamos, y, en el lugar de destino, después tú, lo que puedes hacer es, cambiar esas monedas, en moneda local, si, argentino, no cambias a, a peso argentino, o siempre así, a, a reales, o en Colombia, a peso, etcétera, Entonces, pero ese cambio, ese cambio implica que, al hacer el cambio, eh, necesariamente, tú tienes que pasar por la, por la tasa de cambio, eh, real, o lo tienes que vender, no, lo cambias, digamos, el estado, digamos, del mercado, porque depende del estado del mercado, de las transacciones de esa moneda, en esa, localmente, entonces, si el Bitcoin es, apreciado en Argentina, por ejemplo, entonces, va a tener un cierto valor, y obtiene más pesos, digamos, en esos momentos, entonces, tienes que hacer dos cambios, uno, cambio local, entonces, por lo tanto, lo que uno puede hacer, es, en realidad, no hacer el cambio, sino proveer la, la, la moneda, en el, en la criptomoneda, digamos, en la moneda misma, digamos, entonces, si le, es, 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 el Bitcoin, le traspasa a la persona, que quieres pagar, el Bitcoin, y la persona decide, si quiere cambiar eso, en pesos, o en reales, o lo que sea, y, la, la transacción, porque el momento, que tú cambias, es como decir, yo te cambio los dólares, o tú decides, cuando cambias los dólares, yo te pago un dólar, y tú ves, qué haces con los dólares, básicamente, es eso. Pero si, si cambia un pique, que hay que ser, hay que ser, el nivel bancario, porque, no, no, porque lo que hace, es depositarlo en una cuenta bancaria, solamente, la salida, el depósito, se hacen, cuesta, pero, ¿Los bancos están rubulizados? O sea, ¿Los bancos están articularizados? Claro, con el corralito, digamos, y en el caso argentino, que hacen un, un, hacen un, un cobro, porque te depositan, te cobran, claro, ahí están fregados, o sea, eso no, 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 te lo dejan en la moneda, en Bitcoin, y ven ahí, cómo cambiarlo, de amador, pero, pero, no se puede resolver esa, esa parte, que es parte, de cómo hacen liquidez, lo otro, es pagar cosas con Bitcoin, o con Ethereum, o con la moneda, y eventualmente, los stacks, cuando esté ahora, en, en modo, en modo producción, que va a ser como, en fin de agosto, o en septiembre, ya va a estar, y se podría hacer en stacks, también. Entonces, Alfredo, y bueno, deberíamos estar terminando, porque ya llevamos, una hora, treinta y cinco. No, cuando estaban hablando de pago, de transferencia, quería preguntar, porque se me ocurría, qué hay de lo que es la billetera electrónica, qué, y, y, en qué está la billetera electrónica, o sea, supuestamente, o teóricamente, no digo que se saltee la regulación, pero yo no puedo transferir, a la cuenta de Eduardo, Bitcoin, o viceversa, si me quiere pagar a mí algo, y yo en mi dispositivo, tenga la transferencia, hay una comisión, este, establecida por los bancos, por las regulaciones nacionales, no sé, no sé si, yo creo que, eso, eso, digamos, hay que verlo en cada caso, pero hay, el concepto de billetera electrónica, es bastante más amplia, digamos, del concepto, de que, digamos, de lo, de lo que es, ahora, lo que es, la criptomoneda, se usa, la billetera, como concepto, pero no es lo mismo, que la billetera, del banco, el banco ha adoptado ese nombre, por los asuntos, que tengamos, ojalá que no, no se apropien del nombre, y, Vladimir, si tiene alguna pregunta, ¿de dónde vienes tú, Vladimir? Se fue. Entonces, bueno, esas cosas tenemos que, tenemos que ver en el futuro. Yo creo que también hay un punto aquí, quizás, interesante de nombrar, es que, también hay que dejar de pensar en el concepto de moneda como moneda como la conocemos, porque estamos hablando de lo que el concepto financiero, no sé, explicarlo como fungible, non-fungible token, en la cual, son, es, es, se puede cambiar a, a, a moneda con la cual a mí no me, no me importa, eh, qué valor tiene, porque, porque simplemente conocemos la moneda, eh, a través de la moneda hacemos el intercambio, o son cosas únicas, unfungible, que son únicas, y que no, no pueden ser, eh, cambiadas de otra forma que, por ejemplo, yo, yo compro un, un, un coche, y lo, y lo, eh, claro, yo, yo te lo puedo prestar y te puedo pedir un dinero por, por aquello, pero si tú me devuelves otro coche, siendo, por ejemplo, del mismo año, o de la misma marca, tú no vas a querer que te cambien ese, 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 ese coche, el coche tuyo. Entonces ese sería un, unfungible token, por lo cual, eh, eh, podemos hablar de, de transacciones, eh, de una forma como casi hasta más rudimentaria, por decir así, en el cual nosotros hacemos intercambios, cambios, no, no de moneda, lo hacemos intercambio de, como casi como trueques de, de cosas que nosotros valoramos como, como de, de, teniendo un mismo valor, un valor parecido, ¿no? Entonces, eh, eso es un concepto interesante, y eso va pegado a, a los contratos inteligentes. Entonces, eh, tú con la creación de un documento, puedes decir, yo hago una transacción de este, de, que para mí tiene este valor, y este otro señor lo acepta como otro valor, y no hay ni un cambio de nada, ni una moneda, simplemente cambias las cosas, y, y lo intercambias como si fuese, fuese, fue una moneda. Y ahí el banco no puede, y nadie puede aparecer ahí, porque tú haces simplemente un cambio. Eh, ahora, claro, si se trata de una cosa, eh, en, en localmente, si, si se trata de cambiar una casa, por otra, por ejemplo, obviamente, tendrás que eso, en, en Holanda, lo tendrás que declarar como, porque tiene, eh, es, eh, un capital, ¿no? Entonces, hacer capital tiene que ser, eh, indexado y tiene que ser, tiene que estar, te lo cobran impuestos, en términos de impuestos. Pero, en sí, el concepto está ahí. Eso es lo que quería poner, como, que es más evolucionado, que simplemente andar cambiando monedita. Dan, está, ¿cómo está tu castellano, Dan? ¿Cierto? ¿Cómo estás español, Dan? ¿Estás el mismo que yo sé? Entonces, ahí está, Dan, y Raúl y Eduardo Simonson, eh, si quieren hacer alguna pregunta, alguna intervención, bienvenido. Entonces, ¿y por qué vamos a cerrar? Bueno. Y, 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 y Lucas, si quieres, ¿qué te pareció? No sé en qué momento llegaste, pero, bienvenido, Lucas. el micrófono, no tiene más. Ya. Ahora sí. Sí, se entiende un poco, bueno, ya lo, algo, algo había escuchado cuando estaba con usted, así que, se ve que ha ido mejorando la idea. Eso. Bueno. Ya, ¿alguna pregunta? Bueno, cerramos, muchas gracias, por la asistencia, y, y, vamos a publicar este video, lo más pronto posible, vamos a anunciar. ¿Ah? Ok. Muy bien. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Gracias a ustedes. Chao. Chao, chao. Gracias. Chao.